bueno más tips para cuando vengan acá a australia o si ya están acá en australia tips para que aprendan de mis errores si van a salir a correr salgan en los lugares que ya están marcados para correr o sea esos caminitos yo salí a correr como un parquecito y yo no conocía el lugar y yo solo seguía con un caminito pero que no era de concreto saber a que se notaba que era marcado por las personas que ya corren mucho por ahí que va quedando como en la marca miren siempre si sea que estén corriendo o caminando que no hayan arañas colgadas en los árboles ya saben a esto en que va a terminar pues yo salí a correr muy feliz de la vida y yo no me estaba percatando pues me encontré con una señora telaraña así que película de terror es que yo a veces creo que me gustaría tener una cámara eso es como gopro y tenerlas grabadas así como para que la gente me crea todas estas historias y yo va corriendo y hacia la película de terror mezclar yo en esa telaraña y yo como una loca sola gritando como una loca porque yo dije si hay telaraña hay araña pues yo no sé si la espanté si había araña si no había araña yo solo sentía esas telarañas así en mi cuerpo y yo como una loca grite 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 y luego ya como tratando de ver dónde era la salida y pues ya también en una espacio en sydney que íbamos por el lado de el jardín botánico y en esa zona hay un parque también gigante toda esa zona es muy 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 grande pero ahí pues la parte de la caminata si viene y siento como en concreto entonces tiene toda la vista al mar el opera house es súper bonito pero de verdad que en esa esas arañas si parecen como de otro mundo son negras con naranja o sea es que es una cosa loquísima y grandísimas la verdad es que no sé si sean peligrosas pero les aparecerá casi son peligrosas venenosas o no hay una araña que es súper común acá que se llama la huntsman esa parece una tarántula si uno no la conoce uno le para infarto que fue lo que me pasó a mí gracias a ellos no fue en mi casa pero fue en la casa de la hermana de mi esposo ella vive en sydney o sea en la ciudad y en verano es muy normal encontrarse a veces en las en las casas pero no en mí mi casa nunca me ha pasado las huntsman esas son grandísimas no son venenosas pero lo mamón de esas es que tienden a saltar así como lo oyen a saltar o sea mi esposo me dejó morir esa vez morir obviamente no son venenosas a qué me refiero es que me abandono a mí casi me dan un puto infarto y yo estaba casi desnuda había recién salido de bañarme y yo iba caminando yo iba entrando hacia el cuarto y yo estaba así en la toallita y es de que uno ve como de reojo algo y yo pasé y vi algo como que medio se movió y yo como que salte por instinto porque se movió algo eso es fijo es un insecto yo no sabía o sea que era pero sabía que había algo ahí y yo salte de una a la cama si no sé cómo salte a la cama y cuando vi una vaina pero o sea es que no les viento era como el tamaño de mi mano y yo sin conocer dije eso es una tarántula yo acá me voy a morir y yo en toalla me sentía más indefensa estando así como prácticamente desnuda entonces claro yo empiezo a llamar a mi esposo y él apenas ve porque yo le señalaba yo casi que ni podía hablar y le señalé la araña y claro él apenas la vio fue como que bueno que te vaya bien yo le dije que la intentará no sé espantar o yo así no me gustan los animales yo intento no pues que haya violencia es decir no matarlos a una araña lo que sea una serpiente procuró nunca puedes hacerles daño pues porque no es culpa de ellos ellos simplemente están ahí pero igual me da mucho susto y según mi esposo babe what was the thing that i said you don't have to come here but you have to talk loud oh my god i'm going to poop según él según él que a mí me suena que eso es bullshit dice que decía que yo dije del susto cuando estaba en la cama llamándolo oh my god oh my god i'm gonna poop para mí que eso es pura mierda bueno según él eso es verdad pero de verdad que pues me dio mucho susto yo que hago si esa bicha hay aparte que él yo le dije inténtale espantar y me dijo no por eso fue que él no quiso entrar y me dejó ahí botada fue porque ahí fue cuando él me dijo es que ya saltan que porque él ya le ha pasado que una vez la intentó espantar a una y le saltó encima pues más susto medio a mí yo le decía él por favor o la matas que yo intento que no sea así pero o la matas o de verdad las pantas pero pues para afuera o hacia un lado y yo intento volver a salir del cuarto porque ese 3 del 8 estaba encerrada o sea la araña estaba en toda la entrada de la habitación no tenía yo a dónde escapar entonces él muy inteligentemente dijo voy a traer un spray y la voy a espantar y yo le dije no hagas eso o sea un spray de que si no hay sprays para matar arañas o sea los sprays son como para las cucarachas o algo así y él pues uno de esos yo le dije que es que que tú estás loco o que esa que ahí si va a saltar pues que creen lo que pasó obviamente con todo el trajo eso esa bicha lo que hizo fue correr pero corrió menos mal debajo de la cama yo saldé y bueno lo más es historia ya salimos los dos pitados de esa casa porque no estábamos en nuestra casa y bueno ya el resto fue historia ya hoy en día nos reímos pero sabes yo de verdad que yo estaba enfartada yo yo creí que era una tarántula y ya él fue después el que me explicó que no que no que son arañas pues normales no no te van a hacer daño entonces si llegas a ver una hands man no te preocupes no te van a hacer nada pero no te culpo si reacciones como yo que casi te da un infarto o algo así de hecho si hoy en día me vuelvo a ver con una amiga si hoy en día vuelvo a ver una pues pues obviamente como que trato de estar lejos así sé que no sea venenosa pues es que son muy grandes son como intimidantes y son peludas ay no es que no se ayudan tampoco como así como que linda espino y cabina si te tengo a mascotas como que pues como que no y con números exactos de arañas hay alrededor de 10.000 especies diferentes de arañas entre estos que pueden como causar cierto tipo de molestia o incluso ser venenosas porque algunos por el tema del pelaje pueden reaccionar de como en alergia otras pues y el veneno son alrededor de 50 especies diferentes las que pueden ocasionar como esto pero letales solo dos entrando entonces a ver si en datos con respecto a los tiburones hay 180 diferentes tipos de tiburones y de estos 180 tipos de tiburones dos especies son las que tienden a reportarse ataques en humanos esa es otra pregunta muy frecuente cuáles son los casos como o los casos no las especies de tiburones que tienen a atacar más entre esos está el tiburón blanco el tiburón tigre y el tiburón toro estas son como las que tienden a ser más agresivas y de a los cuales hasta se han reportado los casos pues letales normalmente hay como un caso a dos casos de personas que fallecen al año hay ocho casos de personas que han sido atacadas por tiburones y dos que han muerto de hecho uno fue hace una semana también respecto a los tiburones cuando uno llega como a ciertas playas que tienden a ser como más concurridas con respecto a tiburones también se ven así como como letreros que sí como zona de tiburones o sí que hay más tiburones como en esa área de la gente tiende a ser como un poco más como precavida es importante yo lo había mencionado también en un vídeo sobre la playa que en las playas como más turísticas más visitadas tienden a ver pues los rescatistas a poner sus banderas procuren siempre estar en esas zonas no sólo en caso de que pues las olas estén muy fuertes porque a veces las olas son muy fuertes por eso es que mucha gente le gusta hacer surfing aquí acá porque pues es como perfecto ciertas zonas para eso pero también en caso de que haya algún tiburón pues ellos te dejan obviamente saber ellos están pendientes de todo eso hablando de como de mis historias así como de cosas que me pasaron al puro inicio una de las primeras noticias que vi la primera semana que llegué acá fue que en en unas playas de Sidney habían visto un tiburón y tuvieron que evacuar a la playa no había no hubo ataque pero pues fue algo interesante que vi como la primera semana apenas llegué acá entonces eso es otra cosa para que lo tengan en cuenta bueno ahora sí dónde están los animales más salvajes o no más salvajes más peligrosos debido a su veneno el primer de hecho tiende a estar en el mar que es una jellyfish que exactamente es la box jellyfish de hecho hace un mes mató a un adolescente pero lo mismo los ataques son muy muy raros de hecho este registro de este ataque fatal fue el primero en como los últimos 10 años entonces no es tan común por más peligroso y letal que sea no son tan comunes los los ataques son los casos letales que hay sin embargo si hay muchas también abejas venenosas también hay el pulpo de anillos que también es muy conocido ese también es de acá no nos podemos olvidar de los cocodrilos esos también tienen a estar en queensland porque muchos me preguntan bien que porque en queensland pues por la parte del clima queensland tiende a ser muy calientito mientras que si ni cambra melbourne en las estaciones en invierno especialmente cambra ya explicado en muchos vídeos que es el lugar más frío porque estamos con dos montañas de nieve muy muy cerquitas de acá entonces y eso beneficia oa mí me beneficia de que no hayan muchos como serpientes en pues en época de invierno y que casi siempre se vayan hacia la parte de queensland entonces en esa zona está todo lo que son los cocodrilos también los no nos podemos olvidar de los steam ray de las rayas mantarrayas que obviamente se hicieron en todas partes de hecho en steve ni vimos una gigante y no en un acuario o sea en mar abierto divina pero obviamente igual que susto era gigante creo que si la más grande que he visto y por ahí unos dos metros sin exagerar creo que tengo vídeo voy a intentar buscarlo y detenérselos obviamente pues esas son las más conocidas de hecho por el pues el cazador de cocodrilos ese señor lamentablemente murió pues porque una de esas lo atravesó y pues el veneno lo lo mató otra que yo no sabía es la cone snail estas son como las conchitas de mar súper bonita espino ve con esos colores divinos pues de unas que tienen como un chocito en la parte de atrás y son venenosas entonces la gente a veces no sabe o las pisa y pues te puedes quedar bueno ahora sí la pregunta que muchos me hacen y es que cuál es el animal más 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 peligroso de todos acá en australia el más peligroso es el trope que es un que es el koala la verdad es que me da risas porque mi esposo me decía que hace muchos años pues cuando no no habían como los smart friends si la gente o bueno ellos viajaban a overseas fuera de australia solían echar este como mito para joder y asustar a la gente decirles que había una osito que se veía muy inofensivo pero que en realidad cogía y saltaba a las personas y las mataba entonces la gente era como no puede ser entonces mucha gente tenía la idea de que el koala era así este animal súper agresivo que cogía y mataba gente a diestra y siniestra y ya luego con los smart friends fue como que que me estás contando de hecho le pasó cuando fue a canadá hace muchos años recién ya estaban empezando como la gente a tener smart friends y les dio por de echarle este cuento así como para coquetear con no y dárselas con una con unas chicas y ellos tenían smartphones ellos no y obviamente ellos miraron y fue como idiotas este osito este koala me estás diciendo que es un asesino pues no entonces bueno chicos espero que que el violencia ya aclara un poquito más de dudas de que no tengan ese miedo así terrible de que todos los animales los van acá matar pues porque realmente no es así que si hay muchos más animales interesantes por decirlo así del más más de lo común más de lo que no puede ver en otros países sí de hecho por ahí veía también un un artículo en el que decía y también tiene pájaros agresivos eso es algo importante que quiero decir antes de que se me olvide acá en el vídeo acá hay en la temporada de primavera más o menos los pajaritos especialmente los pues tenemos de ones that try to the birds are trying to swing the mac pies ellos tratan siempre de atacar a las personas especialmente si vas en bicicleta por eso acá pueden ver personas cuando van en la bicicleta que usan como su casco con unas puitas como de plástico obviamente no son púas puestos porque no quieren matarlos pero sí que sean como para ellos si llegan a tocarlo pues que sientan algo como raro porque ellos pasas por debajo del árbol que ellos tienen en su nido y te atacan o sea sal a correr entonces es muy chistoso chistoso para mí porque nunca me ha pasado pero ver a las personas cuando el pájaro viene atacarlos y ellos siempre salen como a correr entonces no se te haga raro si vienes como en esa temporada y ves que muchas personas salen a correr o evitan lo máximo como que está si ven a un mahai de pasar por esa parte porque te van a atacar sí o sí muy probablemente especialmente si vas en bicicleta seguro que te van a atacar creo que me va a tocar hacer un vídeo de cositas como de animales y de ventajas y cosas lindas que tiene australia porque siento que no es justo hablar de todos estos animales y que qué miedo y que qué peligro y muchas personas igual a veces me escriben como ay no pero es que no te da miedo pues al inicio me dio miedo pero ya estando acá que me doy cuenta de que todo está como tan controlado tan organizado la medicina también está como tan pues avanzada que es muy 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 raro realmente ver un caso letal donde las personas pues si terminen con una fatalidad no es realmente así como tan tan común simplemente es de conocer un poquito del tema como pues toda la explicación que les doy en este vídeo seguro que ustedes ya vienen un poquito más abiertos de mente ya tener un poquito más de precaución pues no va a haber ningún problema bueno ahora sí ya para cerrar este vídeo espero ya les haya aclarado un poquito más de dudas no tengan tanto miedo de venir a australia aunque yo voy a admitir que yo tenía un poquito de nervios de enri porque uno siempre escucha historias así loquísimas y de que vas a terminar muertos ya es por tantos animales pues salvajes y peligrosos pero la verdad es que pues no no están así o sea si hay muchos animales interesantes por decirlo así pero en realidad no no vas a acabar muerto no 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 para ese extremo entonces bueno chicos espero les haya gustado el vídeo les haya sido interesante mis historias acá en australia de mensos en los comentarios qué opinan de todo esto si aún así les gustaría venir a australia si no les importa si ya sabían del tema compártanlo con más personas y creen que se le puede ser como interesante o útil para alguien y nos vemos en el siguiente vídeo